Vale chicos, vamos allá, a hacer las curvas del demonio Vean esto amigos, vean esto, vamos a aparcarlos aquí Vamos a aparcarlos aquí, salimos Va a decir, oye, ¿por qué no estás bajando del bus? Tranquilo, tranquilo, que voy a revisar lo que tengo que hacer ¿Viene otro ahí? Uy, como me salgo de aquí, ahí está, ahí está Tranquilo, tranquilo, vean estas curvas Y con ese bus tenemos que hacer Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos, estamos en Turis Bus Simulador Vamos a darle amigos, hoy estamos en las Islas Cana Yo lo que no entiendo es que estos compas, como no pueden pasar por ahí amigos Uy, Dios mío, vean ese refrigeramiento amigos Líquido, líquido Amigos, estamos aquí en... Uy, perdón, perdón, que haces la puerta Cierra, cierra por favor Cierra Bueno, cierra loco, ahí está, ahí está Amigos, estamos aquí en Turis Bus Vamos a hacer una ruta muy, muy extrema Amigos, esta ruta es complicada Vamos a salir de aquí, de Morro Jable Estamos en las Islas Canarias, amigos Era así, ¿no? Eh, Fuerteventura, amigos Islas Canarias Vamos a la parte de Esquinso Que estas son unas curvas increíbles Y la verdad que no sé Si vamos a poder Eh, entrar a esa ciudad Con esta hermosura de autobús, amigos Este es el... El... El BDL Future Es como futurista, amigos Es que está increíble, eh Está bonito, amigos Te lo voy a enseñar por dentro Muchas gracias por estar aquí todos ustedes, compañeros Espero que les gusten los videos Que vamos a estar subiendo Así que no se pierdan ninguno Activen la campanita Veanlo, está chulo, eh Está súper bonito, amigos Es un nuevo modelo que me han pasado por ahí Los desarrolladores del juego Gracias, señores Gracias muchísimas Gracias por pasarme Este... Juego va a valer Más o menos unos Diez, dieciséis euros Creo que sí Por ahí O menos Creo que menos Como unos nueve por ahí Eh... Y va a salir en estos días Ya sale, amigos Ya va a salir, amigos Hola, ¿qué tal, señora? ¿Va bien cómoda? Miren, amigos Esto es... Esto es... Esto sí es clase, amigos Esto sí es clase Cada... Cada... Esto tiene su... Su asiento Con mesita para comer Y todo eso, eh Eh... Por favor No vaya a agarrar eso rojo Que está ahí Y me lo quiebre los cristales Miren la cafetera ¡Uh! Es que esto es calidad de vida, amigos Vean una señora aquí También Un señor ¿Cómo? ¿Cómo está? Papi ¿Qué hubo? Todo macizo Ahí está Aquí se escucha un poquito La ventilación de abajo La televisión por aquí, amigos Esto sí es clase, amigos Ir aquí en esta parte de arriba Es hermosísimo Y ahora mismo Estos compas Se van a cagar encima, amigos Con esas curvas que vienen ahí, amigos Esta es la parte de abajo Aquí La parte de abajo Es aquí, ¿verdad? Ah... Está súper La puerta trasera Perfecto Vale, amigos Nosotros los vamos A darle A tope, amigos Vamos allá, chicos Vamos allá Vamos a cerrar la puerta Ciérrate, muñeco Ciérrate Uy, uy, uy Vámonos Los sentamos Y estamos Perfecto Perdón, perdón Esta es la cámara de atrás O sea, para ver Cámara interior Y arrancamos Esta belleza Le damos Le damos Corriente ¿Vas a encender o qué? Espera Espérenme, amigos Hay que ponerlo En punto muerto Me está diciendo A ver ahora Ahora sí, amigos Arrancó esta vaina Compadres Arrancó Vámonos 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 Está cerrada la puerta Está cerrado todo Vámonos, pues Dale, loco Dale Señor bendito ¿Qué le pasa a este? No entiendo ¿Qué le pasa? Vean Qué belleza Vale, hay que esperar Que avancen estos compas Vean la skin Que llevamos, amigos Es que está Increíble Compañeros Este Perdón Este autobús Dale, dale, oco Dale, dale Vean cómo se mueve Es que se mueve Increíble Se mueve Increíble Están Uy, uy, uy Los frenos De aquí De este bus No me gusta mucho No me gusta mucho Vamos a decir Las canarias Papá Eh Eh Puerto Aventura Vean ahí Vale, nosotros Vamos aquí A la derecha Y Eso Con el El mejor autobús Futurista Que está Aquí en las islas Canarias Amigos Así que ustedes Por favor Acomódense Eh Disfruten el viaje Eh Y nosotros Pues vamos a darle Amigos A ver qué hubo Vamos a agarrar A la izquierda Se ve increíble Se ve bonito Amigos Permitente Izquierdo Es enorme El autobús Es enorme Amigos Espérame Amigos Voy a tomar Una fotito Es enorme Amigos Es este bus Si Es futurista Amigos Hola chicos Con cuidado Por favor Porque por aquí Hay muchas curvas Unas buenas curvas Y también Hay este Eh Carreteras Una Una parte de la carretera Es un poco Bueno Un poco No amigos Extrema Diría yo Que es extrema Eh Vamos A la derecha Y luego Atención Nos toca Eh Tramo a 50 kilómetros Por hora Vean Vean que bonito Vean que bonito Vean que bonito Vean que bonito Tenemos aquí Nuestra primera parada Que vamos a montar Más gente Vean turistas Aquí amigos Son puros turistas Los que llevamos Son puros turistas Compadres Buenas 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 Que tal Vamos a abrir La puerta Perfecto amigos Suba 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 Compañeros Está increíble El autobús Me gusta Rápido Rápido Que no tengo Todo el día Increíble Vayan dejando Su like Si quieren Que traigamos Más Videitos De Fairbus Y de Uy Una buena moto Hay ahí Videitos De Fairbus Y de ¿Cómo se llama? Y de Tourist Bus O sea El bus turista De las Islas Canarias Hay muy buenas Carreteras El video Va a ser Un poco No va a ser No va a ser Muy largo Porque Solo es Solo es Gira Si quieren que hagamos Ida y vuelta Estaría genial Por ejemplo No se Cuanto Corre Este carro Como van Ahí Hoy no puedo Ver a mis Pasajeros Amigos Ay Dios Mío Vale Y luego Luego vamos a Aquí viene Lo complicado Amigos Aquí viene Ya lo complicado Compañeros El retarde No me acuerdo Cornetas Si trae bien Aquí se retarde Vale Chicos Vamos allá A hacer las curvas Del demonio Vean esto Amigos Vean esto Vamos a aparcarlos Aquí Vamos a aparcarlos Aquí Salimos A decir Oye ¿Por qué no están Bajando del bus? Tranquilo Tranquilo Que voy a revisar Lo que tengo que hacer Viene otro ahí Uy Uy Como me salgo De aquí Ahí está Ahí está Tranquilo Tranquilo Vean estas curvas Y con ese bus Tenemos que hacer Morrojable Puerto Esto es un puerto Pero es que esto Esto es bonito Esto es bonito Amigos Dios mío Lindo Las curvas Que vamos Uy Parece que me salté La barrera ¿No? Por favor Ahí está Es que vean Amigos Estas curvas Son curvas Impresionantes Vean Que es lo que Tenemos que hacer Amigos Que dicen ustedes Nosotros tenemos Que abrirlos Muchísimo Por aquí Amigos Para poder Hacer esa curva Aparte que hay Un montón De agujeros Aquí Es desmadre Amigos Es desmadre Compadre Me gusta Me gusta Amigos Esto es un desafío Para nosotros Los conductores Voy a pasar Con ese autobús Increíble Madre de Dios Amigos Miren ese Que viene ahí Miren ese Fácil Para ese Compa Nosotros Con el autobús Si eh Eso es Complicadísimo Pásate para allá Muñeco Vamos allá Pues Vamos allá Vamos a ir revisando Un poco a poco Porque esto Eh Cerramos puerta Esto puede salir Muy mal O muy bien Vale Este compa viene Vale Parece que venía Algo otro Pero Lo vamos a dejar Eh El autobús El autobús Es demasiado Grande Pero También Eh Yendo despacio Creo que Se hace Tranquilo 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 Muñeco Tranquilo Esto tiene que salir Súper bien Esperemos no darle Ningún golpe Esperemos no darle Ningún golpe Amigos Como va Como va Vamos bien Vamos bien Amigos Vamos bien Pero vean Invadimos El otro Carril Amigos Invadimos El otro Carril Claro El problema Es ese Amigos Invadimos El otro Carril Bueno Mientras Invadimos El otro Carril Pues este Que se espere Ese compa A ver Si tenemos Espacio Si tenemos Espacio A ver Tranquilo Eh Tranquilo No te preocupes Que todo va a salir bien Ese man Está bravo Es que vean Si me voy a la tierra Aquí se resbala Y a la porra Todo mundo Murimos Murimos Todos Venga 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 Si vamos bien Amigos Vamos bien Vamos bien Más adelante Hay una curva Que es más peligrosa Pues vamos a ver Pues vamos a ver Cómo les va A ver si vamos bien Vamos bien Uh Gracias a Dios No hay mucho tráfico Ahí están los baches Es increíble No sé por qué La verdad Me mandan Para acá A ver Este bus En sí Es corto Para el Para los otros autobuses Para los autobuses Que tenemos Ay Santo Dios Viene 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 Dejemos que pase Este compa ¿Dónde viene? Ah Me va a dejar pasar Me va a dejar pasar Vale Vale Gracias Gracias Mijo Ese man Si es otro nivel Es que sí Eso es eso Ahí está Vamos Acelera Es increíble Increíble Amigos Esta Esta ruta La tenemos que hacer De vuelta Amigos Pero la vamos a hacer Con un bus Largo Largo Amigos Con un bus Larguísimo Creo que voy a pegar ¿Verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Pegamos? No ¿No pegamos? ¿En serio? Ah Buenos conductores Somos ¿Eh? Pues al final Amigos Lo conseguimos Compañeros Es demasiado ¿Eh? Lo podemos hacer Super bien Amigos La curva Del demon La curva Del demonio Amigos Amigos Si ustedes Si ustedes quieren Si ustedes quieren Podemos hacer Esas curvas Eh Venida O sea De ida Y de vuelta ¿Ok? Para que puedan Apreciarla mejor Yo la quería enseñar Porque Hace mucho Hace mucho Este Quería Eh Vamos a darle Aquí Para que vayan saliendo Estos compas Quería hacer Estas curvas Es aquí Es aquí ¿No? Donde tenemos Que bajar Estos compas ¿Es aquí A ver? Es aquí ¿No? Que si Ya lo se Que esta abierta La compuerta Se van a salir ¿Qué hay que hacer? Díganme ¿Qué hay que hacer Compadres? ¿Qué les pasa? ¿Van a salir O qué? Pon punto muerto Bueno ¿Estos compas No quieren salir ¿O qué? Es que a mí me parece Que este Este es la última parada ¿No? Claro Esta es Amigos Esta es No sé ¿Qué les pasa? Voy a poner Eh Punto muerto Ahí está Perfecto Y no salen O sea Ah claro Estos compas Salen por la parte De atrás Amigos Estos compas Salen por aquí Eh Ahí están Eso Así me gusta Señora Mira que no me deja pasar Y bajan todos lentos Todos lentísimos Amigos Amigos ¿Les gusta mi autobús? Está increíble ¿Qué les parece Si hacemos un buen viaje Amigos Eh Saliendo de aquí Eh De este sitio Agarramos la La autopista Para abajo Para abajo Y empezamos a entrar Estas curvas Que son bestiales Y nos vamos Hasta la punta Bueno Aquí no Eh Hasta aquí Que aquí tiene que haber alguna parada Hasta esta parte de aquí Porque esta carretera Es increíble Denle un pedazo de like Para que nosotros traigamos Esta hermosísima Curvas Hermosísimas Y también pues tenemos Más Más Carretera Extrema Por aquí Amigos Esta parte de aquí Yo no la he hecho nunca Amigos Y ya está Y se ve increíble Amigos Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Darle un pedazo de like Y nos vemos Otro día Amigos Con nuestro queridísimo Eh BDL El futuro O sea Bus futuro Eh Ahí está Eh Perfecto Reiniciar tour No Ya estamos Eh Cuídense Nos vemos Hasta la próxima Chao Compañeros Pa